Las siguientes actividades están filmadas en un entorno controlado y con las medidas de seguridad adecuadas. Por favor, no intentéis hacerlas en casa, en el colegio ni en ninguna otra parte. Hola, bienvenidos a ¿Qué pasada? En el programa de hoy, cambiamos las pelotas de golf por algo un pelín más grande. ¡Venga, venga! ¡Vamos, hijo! Normalmente, en un campo de golf intentas llegar al hoyo en un golpe. Pero hoy vamos a hacer pleno. No está mal. Hoy ponemos a Scott a prueba lanzando una bola de bolos desde el tee. Yo estaré abajo, a 150 metros, donde tendremos 10 bolos esperando la bola de Scott. Brett será el encargado de conducir persiguiendo la bola con la que yo intentaré hacer pleno. Para poder realizar esta actividad, hemos pedido permiso al campo de golf. Nos aseguramos de que todo lo que hacemos sea totalmente seguro. Así que, por favor, no lo intentéis. Nunca había jugado a los bolos en un sitio tan chulo. Nuestro mayor lanzamiento... A jugar a los bolos. Scottie, tú eres una máquina jugando a los bolos, así que espero que hagas pleno. ¡Hacia arriba! ¡Siempre hacia arriba! ¡Venga, Scottie! Hora de hacer pleno. Lo logrará. Bien, eso es, eso es. Vamos allá. Sigue recta, vamos. Ya llega. ¡Vamos, Scottie! ¡Mirad lo que va, colocaos! ¡Rápido! ¡Va por ello! ¡Tú puedes, hijo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Parece que va bien. Parece que va muy bien. ¡Venga! ¡Vamos, bolita! ¡Oh, venga ya! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Has fallado! Vamos a por los diez. Hay que hacer pleno. ¡Hora de hacer pleno! Y vamos allá. ¡Y allá vamos! ¡Venga, dale! Ahora sí. Esta vez voy a hacer pleno. Parece que va bien. ¡Va perfecta! ¡Vamos! Nos encantan los plenos en qué pasada. ¡Nos encantan! ¡Venga, sigue así! ¡Se va enderezando! ¡Ahí llega! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Menudo pleno. ¡Ya te digo! ¿Pleno de bolos en un campo de golf? ¡Conseguido! ¡Nos vemos! Oye, creo que se nos olvida algo. ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué hacéis? ¡Esperadme! ¡Volved aquí! ¿No? A toda mecha. ¡Nos vamos! ¡Y nos fuimos! How Ridiculous en Disney XD Disponible en los principales operadores